Maray Televisión te mantiene al día. Todo lo que quieres y debes saber, lo conoces con nosotros. Desde Copiapó para el Mundo, Maray Televisión. Esta acusación, porque la considero una acusación, que se encubre bajo un manto de un centro de estudios y un centro académico, me parece gravísima. Es imposible que hayan estímulos para que no sé de qué tipo son, que ojalá los aclararan, estímulos que permitan bajar artificialmente el porcentaje de resultados de la PCR. De hecho, en los últimos dos días ha habido un aumento en la positividad del 8 y 9%. Aquí hay palos porque bogas y palos porque no bogas. Si baja la PCR, reclaman. Si sube la PCR, reclaman. Además, aquí hay una acusación gravísima en contra del sistema de salud primaria, en contra de los municipios, en contra del personal que trabaja día a día tomando los test. ¿Usted se imagina que le van a estar pagando o estimulando para que tomen test solamente a las personas sanas? Esta acusación tiene que hacerse ante la justicia. Y yo desafío a este centro a que haga la acusación. ¿Dónde están pagando? ¿Dónde están estimulando? ¿Dónde están obligando a la gente a tomarle exámenes a las personas sanas? Esto es inaceptable. Aceptamos las críticas. Y yo cuando asumí como ministro, asumí como ministro dialogante y convocante. Pero cuando ya se llega a estos límites de acusar de que artificialmente se están bajando las cifras mediante estímulos a las personas, yo lo encuentro ya fuera de todo límite. Está muy claro en el mismo manual del Ministerio de Salud, que me gustaría mucho que lo leyeran los académicos, entre comillas, que el protocolo de coordinación, donde dice que los exámenes se toman en zonas con mayor número de casos, presencia de población de más riesgo, zonas con hacinamiento, zonas con acceso limitado. O sea, zonas donde nosotros detectamos mapas de calor. Por lo tanto, yo realmente tengo que rechazar esta acusación. Y más aún, los desafíos a que se tienen pruebas de que se está estimulando a las personas del equipo de salud. Piensen en los alcaldes y sus equipos de salud. Piensen en la atención primaria. Piensen en el insulto que están lanzándole a ese grupo de personas, diciendo que los están estimulando para que tomen exámenes en gente sana. Eso no lo voy a tolerar. Lo siento mucho.